Ven conmigo a mi retiro Y nos haremos de amor Al son del chible y el buiro Al son del chile Ven siquiera por favor Ven conmigo a mi retiro Y nos haremos de amor Al son del chile Y el buiro 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 Y nos haremos de amor Al son del chile Y el buiro 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 Y el buiro